Les tengo de regalo para los Ascendentes en Fuego y para todos, hablando de fuego, el fuego del oráculo. La mayor parte de los oráculos que nosotros conocemos son más antiguos de lo que nosotros mismos pensamos, pero entremos de una vez en el elemento fuego y les voy explicando por el camino. Así que hablemos entonces del elemento fuego, un oráculo especial para Aries, Sagitario y Leo. Comencemos entonces con el signo de Aries. Dije que les iba a explicar por el camino, porque los caracoles son más antiguos de lo que ustedes mismos piensan. Están muy asociados a determinadas tendencias africanas, pero los caracoles no tienen nada que ver ni con el Caribe ni con las tendencias africanas. La lectura de los caracoles la iniciaron los griegos, querido Aries, y se consideraba que bajo el fuego de Zeus era que tú podías acceder a una lectura de caracol. No se usaban solamente estos, se usaban todo tipo de conchas marinas, pero por un tema publicitario y también de televisión no íbamos a traer grandes caracolas y vieiras. Tomamos estos caracoles, que los pueden conseguir en cualquier tienda especializada, y les voy a explicar, Aries, cómo se leen también. Primero, tu predicción. Me dicen a mí estos caracoles que estás en el camino correcto haciéndolo adecuado. Me dicen también que hay pocos enemigos y muchos triunfos. ¿Y de dónde saco yo eso, querido Aries? Arriba es positivo, todo caracol que esté arriba es bueno, abajo es negativo. En esta lectura, este caracol eres tú, Aries, tú arriba de todos, alineado con los demás, a la izquierda los enemigos, pocos enemigos, un caracolito pequeño, y a la derecha los amigos. Como para Aries salió, él arriba, tú estás muy bien alineado con tus proyectos. Tienes pocos enemigos y muchos amigos. La predicción de Aries es exactamente la que les di. Aries, estás en buen camino, estás alineado, tienes poca gente que se opone a tus proyectos, y debes aprovechar este momento donde los astros y el fuego te es propicio para que tu mismo elemento fuego, hoy que hablamos de ascendentes en fuego, se alinee con personas de tu misma naturaleza, de tu misma naturaleza. ¿Vieron cómo se leen los caracoles? No se preocupen que en cada signo les voy a explicar arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Arriba, bueno, abajo, malo, a la izquierda, malo, a la derecha, bueno. Y ustedes pueden empezar a practicar en casa si son del signo de Aries. Vamos entonces con el signo de Sagitario. Voy a colocar los de Aries aquí al ladito y allá vamos, Sagitario. Para que no se metan los de Aries con Sagitario, allá vamos. Ok. Sagitario querido, estrellas que te van a guiar en tu camino, estrellas que de alguna manera conjuran tus problemas. Todo se dará de acuerdo a lo previsto y obtendrás más gracias materiales de las que tú piensas. Arriba, Sagitario, tú y tu familia. Abajo, las cosas que se sustentan. Y fíjense que abajo, estos caracoles quedaron como un árbol, como las raíces de un árbol que se va a suceder como una planta. A la izquierda no hay nadie. No tienes ningún obstáculo, Sagitario de mi vida. Todo saldrá como tú lo estás esperando. Y a la derecha, tres, salud, dinero y amor. Los astros te sonríen. Entonces ya ven como un astrólogo entrenado puede hacer una predicción a partir de este oráculo que es antiquísimo, procede de los griegos y solo hay que saber qué es lo que es positivo y qué es lo que es negativo. Arriba es bueno, abajo es malo, a la izquierda es malo, a la derecha es bueno. Bueno, Sagitario de mi vida, nada se opone a tus designios. Voy entonces con el signo de Leo. ¿Dónde van estos? Que los vamos a usar ahora. Ustedes pueden usar los mismos caracoles si van a practicar en casa para todos los signos. Ya lo vamos a hacer, pero como yo tengo muchos aquí, me doy el lujo de decirle a Leo. Leo, tu pasado te tiene amarrado. Y estás amarrado porque estás pensando más en tu pasado que en tu futuro. Es más, cuando piensas en tu futuro solo piensas que se te caerán tus planes y eso no está bien. Tú eres tu propio enemigo, tú estás siendo el enemigo de tus planes. Tú no crees que Dios te va a dar lo que te va a dar. Les cuento, arriba no pasó nada. Arriba no tengo caracoles. De hecho, no tengo caracoles en la parte de arriba. Estos se cuentan a la izquierda, a la izquierda. Arriba nada. O sea, Leo, tú eres tu propio enemigo. Abajo, muchísimos caracoles. Tu pasado no puede salir de tu pasado, querido Leo. Y por eso estás como estás. A la izquierda, todos tus pensamientos son tus enemigos. Y a la derecha, muy poquito, la energía de Dios. Pero la energía de Dios no es poquito ni lo será jamás, amado Leo. La energía de Dios es muy poderosa. Por tanto, pídele a la divinidad que quite los malos pensamientos que son tus peores enemigos, que son los que no te dejan avanzar en tus proyectos. ¿Ya entienden cómo se hace la predicción? Muy bien, Leo. Y además, quita malos pensamientos. Como con los signos de fuego ya les he explicado más o menos cómo funciona la cosa, vamos con los signos de tierra a ver si ustedes comienzan a entender. Voy a necesitar todos mis caracoles, así que los voy a meter poquito aquí. Los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los de tierra son los que inventaron esta lectura. Aunque los caracoles se consideran de mar, los griegos trabajaban también con pequeñas conchas de río. Así que, en realidad, los oráculos están asociados a la madre tierra. Además, el mar forma parte de la madre tierra. Así que comencemos entonces con el signo de Tauro. A ver qué figura ven ustedes aquí. Allá voy. Yo veo un ave. Una ave que describe cabeza, ala, paticas y la otra ala. El vuelo de las esperanzas llegará alto y llegarás muy alto, querido Tauro. Llegas alto porque estás bien posicionado. Un pequeño inconveniente, a la izquierda, que pudiera frenar un poco tu vuelo. Pero de resto, hay mucha energía positiva. Tu familia es positiva. La gente que te quiere es positiva. Esta lectura de caracoles a mí me habla, Tauro, de la libertad. Eres libre para volar como un pájaro y así ir construyendo tu futuro. Un pájaro vuela a otras tierras, querido Tauro. Viaje en puerta. Un viaje que te puede llevar a otro lugar, a otra geografía. Un viaje que es positivo. Un pequeño trámite que, al hacerlo para viajar, a lo mejor no termina como tú esperabas. Pero no será gran conflicto. Tauro, libérate. Vuela libre como un pájaro que el cielo es el límite para conseguir los proyectos que tienes pautados. Y si acaso un pequeño inconveniente se presentara, tú tendrás la fuerza y el poder unido a tu familia para que eso se disipe de tu horizonte. Ok, como en el otro cambié los caracoles, en este voy a trabajar con los mismos y voy con el signo de Virgo. Hay algunos astrólogos que los baten. Hay otros que simplemente los energetizan. Virgo, allá vamos. Ahora yo veo un árbol con una rama torcida. Veo muchas raíces, veo un tronco, Virgo. Y veo una rama y una florecita que salió hacia otro lugar. Diversifica tus negocios. Las bases, que son las que están abajo, son buenas, fuertes y positivas. Y lo de abajo siempre es lo que vas a dejar ir, lo negativo. Pero estos caracoles están en crecimiento ascendente. Un árbol que crece solo. Tu vida es como un árbol que fructifica. Sacará ramas para lugares donde tú no las habías visto antes. Duplicarás tus ingresos. Te diversificarás en tus negocios. Sacas otros talentos. Y el único que debes controlar es el miedo a que la vida no te favorezca. El miedo es libre, querido Virgo. Recuerda, viendo aquí también esto como una doncella de mano extendida. Virgo, que tú eres el signo de la Virgen María. La Virgen extendía su mano y obtenía lo que quería porque ella llevaba en sus entrañas al Hijo de Dios. Y la divinidad habita en ti. En la medida, Virgo, en que te sientas el Hijo de Dios, tus proyectos fructificarán. Solo debes dejar partir la incredulidad y los pequeños miedos que son como pequeños dragones. Capricornio. Recojo. Y allá va. Signo de Capricornio. Estamos ante una campana. Una campana que debe sonar de manera fructífera para que tú tengas tus energías bien puestas. El sonido te favorece, tus palabras te favorecen. Una señal de advertencia que te están sonando como una campana. Tu ángel guardián carga una trompeta, una campana que te va a sonar antes de que tú te equivoques. Aquí está el asa de la campana, hacia arriba. Y la cuerda que menea el badajo. A la derecha, tres advertencias. Tres situaciones que se solucionan. La una que soluciona a la otra, que pueden ser salud y dinero. Y el amor que se soluciona cuando empieces a interpretar Capricornio las buenas señales que las energías angelicales te quieren dar. Oído atento, señal abierta. Las señales están para ti y si escuchas, las encontrarás con toda facilidad. Voy con el aire. Los voy a cambiar. Como estamos ante el aire, los voy a cambiar. En esto entra mucho también el sentir del oráculo. Uno tiene que sentir qué es lo que los caracoles quieren y yo siento a Acuario. Una estructura, una escalera, algo que se arma para tu bien. Tanto arriba como abajo, por tanto una escalera continua. Estás frente a una escalera continua y al éxito. Una escalera que además está bien orientada. No hay cosas a la izquierda, no hay cosas a la derecha. Una escalera de caracol perfecta que te lleva hacia donde quieres ir. Querido Acuario, en el dinero visualiza una escalera de caracol por donde vienen tus clientes a contratarte. En el amor visualiza la escalera al paraíso y al cielo y asciende a mejores relaciones. No te distraigas con relaciones ni a la derecha ni a la izquierda. Quédate en la relación que tienes, una relación estructurada. Y en tu trabajo puedes ascender. Estás libre para ascender. Y si el sacrificio de eso es geográfico, personal, de cambio, acéptalo. Porque la escalera es como esas escaleras mecánicas. Ya estás donde debes estar. Voy con el signo de Libra. Libra de mi vida, una copa que se abre para ti. Una copa de felicidad. Una copa de absoluta felicidad que quiere mantenerte contento. No, la copa tiene mucho que ofrecerte. Yo veo una copa que de alguna manera está en prosperidad. Una copa delgada con un pie pequeño quizás te van a dar Libra más de lo que has hecho. Has hecho muchas cosas pero tienes que hacer muchas más. Y ofrecerle todos tus actos a la divinidad en manera perfecta. Por cierto, como uno es astrólogo Libra pero también maneja otras cosas, las copas en la baraja francesa representan la felicidad. En la baraja española representan la felicidad por construir. Y en los palos de la baraja francesa que son similares a la baraja española representan la felicidad que está por venir. Y como tu copa no salió muy grande, querido Libra, yo te recomiendo que te estires a alcanzar la felicidad y aceptes los cambios que el universo te quiere dar. Aunque esa copa tenga un fino pie, ya has hecho todo lo necesario para cosechar lo que vendrá. Te tienes que sentir Libra, merecedor de los bienes, las gracias y los dones que están por acontecerte. Géminis. A ver, los gemelos, los conjuramos. Ok, fíjense ustedes qué cosa tan interesante. Veo un puente aquí, veo una mesa sobre la cual tú y tu pareja disfrutarán de un banquete. Arriba, banquete en pareja. Abajo, las familias de los dos apoyándoles. Una perfecta alineación. Con la misma fuerza izquierda que derecha, una pareja que vence sus conflictos. Una pareja que a pesar de sus pruebas logra alcanzar la felicidad. Y eso se puede deber a una pareja sentimental, pero también a una sociedad. Tú y tus socios con igual fuerza, cada quien aportando sus cosas y lo que deben aportar si eres del signo de Géminis. Me falta el agua. Como ya se los he explicado, con los signos de agua voy a ir directo con la predicción. Cáncer. Cáncer. Estás situado en un mundo pleno de posibilidades. En el próximo año, este caracol puede significar un año, en el próximo año alcanzarás un nivel de completitud. Todo completo. Tus sueños completos. Dejando ir atrás tu pasado, que se queda atrás, y gerenciando una vida completa. Tienes que creerlo, cáncer, y trabajar por ello. El oráculo de los caracoles, que les recuerdo, no es africano, es griego. Así habla, para cáncer. Voy con Pisces. Yo veo aquí un caballito de mar, y me imagino al caballito de mar de los Pisces. Tu cabeza en alto, con dignidad. Pisces, mantén la dignidad, no te dejes humillar por nadie. ¿Por qué? Porque eres un caballito de mar pequeño, te van a maltratar. En el mundo espiritual no hay nada pequeño, no hay nada más grande que el niño Dios. Y el niño Dios tuvo que ser pequeño. Así que Pisces, como caballito de mar, un padre amoroso. Porque además el caballito de mar, querido Pisces, cuida a sus crías. El padre es quien cuida a sus crías. Un padre amoroso, una persona responsable de los pequeños. Pero también, con el orgullo de ser quien eres, no dejes que nadie te humille, ni te minimice. Escorpio. La totalidad de tu vida puede ser rota por un pequeño error. Cuidado con un pequeño error que rompe la totalidad. Tu pareja y tu vida está en totalidad. Así que, querido Escorpio, ten en cuenta que tu pareja y tu vida puede ser rota por un pequeño error. Cuídate de los pequeños detalles. Cuida tu pequeño error. Cuidado con eso. Y ahora no recuerdo si dije el signo de cáncer. Así que les voy a hacer un extra y un especial. Aquí voy. Como Venezuela es cáncer. Para cáncer y para el país también, que es cáncer. La Venezuela es donde nosotros emitimos cáncer. Las raíces de tu vida que en realidad se van a ir fructificando. Raíces que fructifican como una palmera. Unas raíces que están debajo de la tierra. Entierra tus sufrimientos. Un tronco que soporta la palma. Que dará fruto, sombra y vida. Tienes mucho que fructificar si eres del signo de cáncer. Les recuerdo que este es un método griego. Luego hay gente que lo ha tomado para sus cosas. Pero fueron los griegos los que empezaron a usar toda concha de caracol, toda caparazón marina para predecir el futuro.